Con estas tapitas se hacen estas canilleras Para eso es necesario que de todo este mar de tapitas reparemos las que nos sirven Después de separar el color que queremos nos las vamos a llevar a la trituradora para que se transformen en esto Pero para poder usarlas es necesario que estén limpias por lo que se van a ir para el molir Ahora si, es el momento de llevarlas a la inyectora Acá van a dejar de ser un residuo para transformarse en unas canilleras Pero para terminarlas nos va a faltar la parte trasera Para hacerla reciclamos PVC que por ser un material blando va a permitir que se amortigüe el impacto de los golpes A diferencia de otras canilleras en lugar de venir pegadas vas a poder encastrar ambas partes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!